Bien traders, vamos a hacer un recap de hoy porque fue un día súper caliente tuvimos bastantes cosas, desgraciadamente yo no estuve en la mañana pero aún así, faltando en la mañana, pudimos entrar en cosas bien interesantes vamos a hacer el recap bien, esto fue de ayer como puedes ver aquí en el chat que tengo de Skype si te das cuenta fue en la noche y bueno, mencionamos que ETRM era una compra y pasamos al gráfico rápidamente bien, aquí tenemos a ETRM, había mencionado, justamente vamos a leerlo bien, decimos que era compra en la apertura si se mantiene en posmercado por encima de los 2.27, es un gap breakout que ya hemos tratado de operar anteriormente hoy se ve más interesante debido a dos motivos de hecho vamos a explicarlo el gráfico diario nos muestra una muy interesante formación tenemos este gap por cerrar, tenemos una interesante formación de múltiple testeo de nivel en los 2.27, uno, dos veces, ayer cierra muy cercano y en posmercado protestea, cae, revienta nivel muy bien vuelve a caer pero se vuelve a soportar y que sucede en la apertura, tenemos un morning spike ok, un morning spike donde da tiempo perfecto para entrar este es el gráfico de un minuto solo habría que esperar a ver un soporte ahí y bam, se dispara un muy buen porcentaje entonces esto es simplemente hermoso ver como se dispara una acción alrededor del 12% esto es lo que esperábamos, era un largo mencionado el otro motivo era el exponencial de aquí que tenemos cargada de 50 sesiones que venía haciendo también una resistencia al mismo tiempo entonces se le conoce como ley de linealidad esto lo mencionamos mucho en el curso y es así como se da este gap breakout de altísima calidad ese fue el primero del watchlist bien, en el siguiente hubo algunas que no voy a mencionar porque no tuvieron volumen suficiente para ser operadas solamente algunas de ellas es el caso de GoPro GoPro es una emisora que había tenido muchos momentos más de un año, más de dos años donde se operaban muchísimos millones de títulos era la emisora de moda y ahora había bajado un poco sin embargo nosotros habíamos encontrado muy buenos ceros esperando a que cargue aquí el gráfico diario ahí está es una emisora que sí tiende a cerrar sus gaps ya tuvimos aquí un ejemplo este gap que tiene que cerrar lo cierra de manera muy puntual el día de hoy cierra otro gap y es por eso que desde ayer mencionamos lo siguiente GoPro cerró gap hoy de manera puntual por lo que mañana esperamos rebote bullish aunque no es una A plus setup es la más alta calidad del setup como los anteriores mencionados es una A es decir, está bien debido a que tiene otro gap por cerrar por debajo es lo que mencionábamos más sin embargo esperábamos ya un rebote por lo menos de corto plazo ¿qué sucede el día de hoy? el día de hoy bueno, más bien en conjunto con el día de ayer aquí está lo que sucede tenemos el primer cierre de gap aquí es donde mencionábamos ya me había sonado la alerta el día de hoy tiene un morning spike ¿ok? como siempre menciono bueno, esto no lo voy a mencionar porque es información que solamente los miembros pueden tener pero hay muchas formas de operar esta mañana y se le pudo es una emisora un poco más cara ¿no? se le pudo haber sacado fácilmente un 4% o algo por el estilo ¿ok? entonces otro setup que funciona a la perfección y de manera muy puntual el setup del día simplemente estuvo acá este es el escáner de premercado y básicamente aquí lo tenemos ese NSR estuvo con un gap alcista del 12.5% y tuvimos un volumen impresionante tan solo en premercado de casi más de medio millón de títulos esto es simplemente hermoso ¿ok? ¿qué sucede? tenemos gráfico diario como se puede dar cuenta uno el gráfico diario nos avisa que hay un gap por cerrar simplemente ahí está mi alerta puesta sucede en premercado esto es a lo que yo llamo un A plus setup el setup de más alta calidad que existe en todos los mercados porque es se puede calcular el máximo del día se puede calcular o saber más bien que va a haber un panic un morning panic a lo largo de la mañana incluso antes de que abra el mercado ¿y qué sucede? un crashing ¿no? esta es la actividad en premercado y postmercado lo cierra de manera puntual en 16.13 tenemos el nivel de cierre ¿qué sucede en la mañana? un morning panic simplemente el volumen es estupendo hoy tiene ya un volumen de volumen masivo de casi de 7 millones de títulos operados por lo que esto fue un crash total de casi por lo menos en la mañana de un 10% este lo vieron mis alumnos es un setup que ya se lo conocen muy bien y por último estaba DEST con un gap breakouts un setup que ya llevamos siguiendo en esta emisora desde hace varios días que ya estamos esperando la ruptura simplemente como se pueden dar cuenta tenemos varias fuentes de las cuales nosotros rescatamos acciones que podrían estar calientes que son patrones que se repiten una y otra vez y que operamos en el día a día hay días que ni siquiera llegamos a operar días muy pasivos y eso nos hace unos traders bastante pues que buscamos selección de títulos un equity research mucho más específico que un trader un poco más dinámico tratamos de operar lo mejor puede que haya días en los que no encontremos absolutamente nada pero puede haber días en los que tenemos días bueno este muchas emisoras activas en este gracias a Dios llegamos a si lo operamos y fue espectacular como se pueden dar cuenta 2 era un nivel psicológico se da el gap breakout ahora está en búsqueda de cerrar los 2.86 el gap breakout simplemente hay suficiente tiempo para operar el setup y se dispara un muy buen porcentaje casi 10% bueno más del 10% pero obviamente tuvimos que salir antes le sacamos apenas un 6 pero muy bien muy bueno un setup que vemos que se repite una y otra vez mis traders también ya lo conocen bien si quieres tener más información sobre esto puedes mandarme un correo lo voy a dejar en la descripción del video y esto es lo que hacemos diariamente hoy fue un día muy activo no pude estar en el chat room pero debido a que en la mañana no pude tuve una cita por ahí pero sin embargo mis traders la idea es que ya ellos ya son autómatas ya operan de manera independiente sin necesidad de que yo esté ahí diciéndoles oigan esto está cerrando o no ellos ya saben qué hacer ya saben cómo encontrar estos setups de manera bueno en todos los días son los mejores setups que existen en el mercado como te das cuenta se le puede sacar desde un 4% hasta un 12 13% incluso más muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión y nos vemos